Yo quiero moverte ¿Quién lo hace? Solo quiero amarte Eres mi deseo Yo quiero tocarte Sentirte Quiero conocerte Saber como tú eres Eres todo lo que quiero Y lo que soñé Necesité Mi anhelo Eres tú Yo quiero moverte ¿Quién lo hace? Solo quiero amarte Eres mi deseo Yo quiero tocarte Sentirte Quiero conocerte Quiero conocerte Necesité Mi anhelo Eres tú Lo que soñé Necesité Necesité Mi anhelo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Mi anhelo Eres tú Eres tú Yo te amo Yo te amo Yo te amo